Vale gente, se viene Empyrean Forks Más morrita nueva, segundo intento El primero fue un poco caótico Vamos a ver ahora Vamos con el palo de fuego Y el estoque de fuego también A darle mandancon Let's go my brutas Vamos a darle al palo de fuego un poquito Está bastante rotillo ahora Sinceramente ¡El palo de fuego! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos al lío Más morrita nueva Más morrita de humanos Nuevo tipo de mocos Que antes No sé si Los varegos ya estaban antes en el juego Estaban lo que pasa que a nivel muy bajo Pero me imagino que ya estaba en la clase metida como varegos Como humanos O no sé si contaban como otra forma de mob Pero Yo creo que ya contaban como humanos Antiguamente Lo que pasa es que no había Protección para humanos Y nada Estaban también aquí el bajo A nivel bajito Ahora los bichos de fuego Uy Sigue el bug ese Habéis visto que ha pegado con los puños Ahora los bichos de fuego Aunque les meta con fuego Les sigue cometiendo daño Eso es uno de los nuevos cambios Que han metido Por lo menos en más morras Hay palo de fuego Palo de fuego amigo Palo de fuego Explícaselo Se lo explicamos con fuego Eso es Compañero Compañero de palo de fuego Eso es Sí señor El palo de Jesucristo De fuego Para que no adivinéis como me llamo en el juego Si lo adivine No sé Le doy un premio Hola Palo de fuego Palo de fuego Ahora le mando con estos Se viene otra vez esta build Esta build la usaba antes Antiguamente Oh no 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 Se vino ¿Dónde te sentaste? En el palo de fuego Esta build la usaba Antes Así tal cual El palo de fuego Pero usaba sin la lluvia Y el stock No lo usaba así tampoco Pero me ola Si me estoy usando ahora Diferente Y con esta build era bastante bueno Lo que pasa es que Dejé usando No sé muy bien por qué Pues porque el palo de fuego no estaba tan roto ahora Ahora está broken Está completamente rotísimo Encima hasta la habilidad de esas de fuego Todo de fuego Montar Montar los baremos Palo de fuego Eso es Incinerados Incinerato Gran llamador Y aquí tenemos lore Vale Vale Aquí tenemos un puzzle De fuego Amigo No está todavía No está todavía Por aquí Lo vuelves loco Lo vuelves loco No sabe ni para dónde ir Eso es Vale Tarde Oh Un porro Un perro de fuego Sabueso Sabueso Varego No es de fuego Muy bien Muy bonito Menudo chicharramiento Uy Adivinad que me ha caído ahora Me ha caído algo verde Me acaba de caer algo verde Por ahí Seguro que no adivináis Qué es lo que me ha caído Ya lo digo Ya lo digo Me ha caído un Palo de fuego Vamos bien Me estoy liando Me he mareado Ahí está Está guapa La lluvia No es muy fácil Es muy fácil de esquivar Pero Con el tanque coja bien el agro Para que V está bien ¿Qué dices? Uf Cuidado Que de eso no nos salvan Y el palo de fuego Joder Este tío es tocho Este tío es que hay que tener cuidadito Que me meto unas castañas Que Como panes Ahí hay Agacharos 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 A salvar al Señor palo de fuego Vamos Menudo caos ahora Todo el mundo con coja de magia Me muero Y ahora me pongo el hielo El hielo lo llevo también Por unas gemas Dos juegos Para meter que valoras Vale Dejo Este no hay que matarle Vale Rompecabezas Creo que es un momento Para cambiar El estoque Por el hielato Hago así No Hago así Y ya está Cambiado Easy clap ¿Qué dice? ¿Qué dice mi primo? Mola eh Esto nuevo de cambiar el equipo Espadón ¿Habéis esto? Espada con no sé qué Y toda la build cambiada De fuerza Los atributos No sé si te los cambia Los atributos No te los cambia Pero Te cambia De ser admas Y todo eso Esto es de puta madre A ver amigo Tal cual lo ves ahí Aquí Vale Vale Y la cruz La cruz La cruz Vale Toca tú Toca tú Toca tú Una más Una más Uno Uno No A través Que toque uno Palo de fuego Easy clap Me veo en las mutadas ahí peleándose para ver quién le da al botoncito ¿Qué pasa? Ah la caja Oh verdad la caja de fuego Espérense 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 ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? La fuerza La fuerza en la noche Ahí va que me quemo Toma fuego Bicho de Fogo. El talón de Aquiles. Me gustaría enterarme un poco de cuál es el lore de esta mamorra. Estamos yendo tan a saco que no me estoy entendiendo nada. ¿Cuál será el lore? Buah, así sí que meto, eh. Entre el hielo y el fuego y la hostia me cago en 10. Solo lleven números. Corazón de Fogo. Vale. Por aquí. ¿Qué haces, colega? Por aquí. Acá. Muchos magos se van a ver en el próximo parche. Hasta yo voy a ir de mago. Toma por culo. Mejor ir la sal con la build, porque no pongo otra. No falta nada. Encima la build de mago es súper fácil de montar. Ya simplemente el amuleto y el anillo de mago ya te lo tiran en esta mamorra. Y la ropa o simplemente residencia y versión elemental. No hace falta nada más. Cuidado. Uy. Vamos a matar al bicho de fuego. Que me está mirando con una cara. Uop. 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 Parkour. Vale. Dos bichos de fuego. Os espero. Que me dan miedo. Ven. Al lío. Vale. Al lío. Al lío. Vale. Güooo. Fijaos. Mira los números. Mira los números. Mira como los estoy gritando. Como le quito. Madre mía. Qué salvajada. Esto está roquente. No es tan explosivo con un espadón. Pero... Me queda ahí. Me queda ahí. Mete. 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 Y encima no es fácil de predecir el movimiento de tu bebé, no sabes cuando te va a meter cada habilidad. Te la comes todas. Va, van a dar un martillazo... Guapo, ¿no? Por lo menos legendario. Va, vinculado, vinculado. Pero no está mal, no está mal algo. Vale, vamos al día. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Let's gooo. Oh my god, I'm very scared. El bicho de fogo. Cuidado con este listro, este revienta, eh. Deja soltar esa movida. Esa movida es la que da miedo. Cuando te pilla y te hace pa' pillar. Vamos al día. Vamos al día, vamos al día. ¿Dónde? Oh my god, this is very hard ¿Se me oye el micro o estoy hablando con un gilipollas? Sí, sí, vaya, tiene un puto caso Careful, careful with the fire Oh my god El fuego, el fuego Está guapagado este bicho Ifrit, tiene nombre de los eones del Final Fantasy, ¿no? El Ifrit, la invocación del Final Fantasy X Que también es un bicho de fuego, precisamente Y morimos Mucho fuego en esta actualización, demasiado fuego Vamos, el vamos a apagar con el hielo Voy a coger mi personaje, me voy a crastear para empezar el amuleto de protección de fuego Aunque hay que ver, yo esperaría Porque a lo mejor haya uno por ahí de bloque Por lo menos de más morro o algo Tiene que haber algo Porque hay mucha movida de fuego Y esto es cuando tengo protección de un antifuego Protección de fuego Y aún así me están reventando Ah, se murió Yo le sigo haciendo daño O sea, aunque sea de fuego Que sigo metiendo la chicha Cuidado O sea, hace el mismo ruido Hace como el grito de la sirena El mismo ruido, ¿eh? Uff Vale Uff Me nos ha agachado una protección de fuego Si no, ahí estaba muerto Uff No te mueras No te mueras No te mueras No se muere Uff Uff No me di cuenta de eso Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Patado de fuego Jesucristo, tío ¿Qué es esto? Ay, Dios Ay, Dios Me lo zompe con patatas Guau Este primer boss Cuidado, ¿eh? Bueno, y el segundo también También tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha los dos Está guapo, ¿eh? Está guapo los bosses Son bastante diferentes Ahorita lo que hemos visto ya Este no se mueve del centro Pero mira, el juguete Toda la mierda Te suelta, ¿eh? Mira eso Revive, primo Revive Muere, muere, muere 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 Tira pa' atrás Joder Venga, va Se puede, joder Pero no es tan difícil Tiene chicha Pero tampoco tanto ¿Qué tal si sacamos El trabuco El mosquete Mosquete de fuego Es que el mosquete es muy troll El trabuco de foguiño Venga Full fuego Estoy preparado Paro el fuego duke de alba Jajaja 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 ¿Cómo no sabes que se ha ido? Jajaja 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 Venga, río. No se si negara, moriremos. Otra vez. Va, se puede, se puede. Cuidado con el palo por fuego y muere. ¡Cuidado! Nooo. Cuidado, vale. Batado de fuego. Granado de fuego. Explosión de fuego. Red de fuego. Vale, me gusta más esta build, eh. Esta es la que usa mi colega, el... El caucus. A ver si como usa el caucus. Y esto revienta un go. Esto está bien. Está mejor, eh. Te vas a venir a montar una build igual que... ¡Hostias! ¿Vale? Por encima tienes el esquive este. Esto es como si esperaba del... El esquive ese que uso yo con el... Destral. Y eso es de apoyo. Si no tienes granadas... Está muy bien este. Cuidado. Retro fuego. Mola, mola. Mola más así de esta build, eh. Más que con el hielo. A mi es que el hielo nunca me ha hecho gracia, tío. La menopla de hielo nunca me ha gustado, no sé por qué. No le veo yo... No le cojo el punto, tío. La pata esta de fuego sí que me ha molado, eh. Y no solo para esta build, sino para... Varias más. Vale, cuidado. Cuidado. Eso es. Eso es. Bueno, ese tío ha ido un poco a cuenca, la verdad. De tan lejos no... No funciona ni. El trabuco tampoco. Vale, cuidado ahí. Cuidado, 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 cuidado. ¡Danger, danger! ¡Madre mía! ¡Tresastre! ¿Hemos muerto todos? No, no. O sea, queda vivo, gente. Ufff. Me acabo de dar cuenta que no tenemos tanques. Somos 4 DPS, tío. Está bien, está bien. Venga, acabamos, vamos. Vamos, se puede, se puede. Cagamos. Cagamos, tío, cagamos. Hostia, se está resistiendo, eh, hijo puta. Se está resistiendo, mi perro. Hostias. Me mola tener esto aquí ahora. Aunque sea más pequeñito. Si era todo más pequeñito. En verdad, me mola, tío. Porque puedes coger incluso de aquí un arma. Pum. Se te queda y almacenas. Se te queda aquí almacenada y aquí ya no se queda. Está bien. Es un inventario nuevo. El corazón de fuego. Estoy haciendo la tiran rápido, eh. ¿Qué más ha tirado? Esta bolsa me la han dado antes. Esta bolsa es la polla, eh. Esta bolsa es la leche, te la dan en la primera misión. Del evento nuevo. Es la leche, tío. Pocillos extra. Lealtad. Lo de consumo para pociones. Pero es que es la putada. Yo no tengo pociones de... Ah, sí. Joder, qué troll que soy. Qué troll que soy. Qué troll, madre mía, chaval. Qué troll. Tengo comida de constitución y no me la pongo así, cilipollas, tío. Tengo la piel y la tengo todo. Soy Rakano hasta teniéndolo todo gratis, tío. Es para flipar. Hay cuatro laseras. En lugar de dos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, mi amigo. Vamos. Este trato es lo mejor. Este trato es lo mejor, mi amigo. Sí, mi amigo. Tengo esto, mi amigo. Sí, sí. Easy, easy tutorial. Es todavía más freón. Full foco. Full foco. What the fuck? Me atacó el hijo puta. Me atacó a mí primero. ¿Por qué? Yo es que sabes lo que echo de menos ahora mismo en este personaje. Tener tres skills. Por eso estoy tan vendido. Estoy acostumbrado incluso a tener cuatro o cinco con el... Cuando voy a media. Con el espadongo y el destral. Bueno, con el destral tengo nueve esquives. Y con este tío tengo dos esquives y estoy más vendido. No estoy acostumbrado a esquivar tampoco. Con el... Con mi build. A media de... De espadongo y destral tengo. Los cuatro esquives de base. Más luego... El esquive del... Del destral. Más luego el esquive del espadongo. Que tiene una habilidad que también sigue para esquivar. Aquí estoy vendido en burla. Mucho fuego pero... No sé yo, eh. Nada, a mí me va a tocar quitarme el destral en mi build. Si quiero seguir viendo en el E. Y nada, me va a tocar pues... Ponerme el... La lanza supongo. Lo enviar a la lanza. Venga. Fogo. Patada. La patada mola porque encaja muy bien. En esta build. Imagino que se potenciará también. Seguir con... Con el anillo del fuego. Vale. Voy a esquivar simplemente. Yo... Simplemente esquivar. Voy a esquivar. Voy a esquivar. Vale. Podemos cerrar el fuego. Puff. Puff. Es difícil, muy difícil. Buah, encima te metes quemadura. Buah, estoy vendidísimo, eh. Vale, buenísima esa. Es que es una... ¡Ah, tío! Me la he zampado. Me la he puesto justo donde estaba yo, joder. Me la he tirado justo donde estaba yo. Ha empezado justo ahí. No, cuidado, 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 cuidado. Vale. Ahora, 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 ahora. Vamos a ver si podemos revivir. Rápido. Uf. Hijo de puta. Vale, cuidado, cuidado. Vale. Voy a apurar la camus. Vamos. Rápido. Vale. Salvadinha. Cuidado con eso, que no me queme. Perfecto. Vale. Perfecto. Hijo de puta, no muere, eh. Tenemos muchísima vida también. Eso es, vale. Esquive. Patada de fuego. Esquive. Vola de fuego. Vola de fuego. Motorito de fuego. Vale. Vale. Hijo de puisc 대. Vale. 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 pasa joder jesús todo el fuego con meteorito joder macho no para él no para tío va y se me la zampo joder hermano qué basto tío qué pasada qué pasada de bicho tío no para se osmata es muy difícil es no es no es no es tan bueno yo solo tengo dos puntos y es muy difícil para mí solo dos puntos puedo todo ahora intento ir mili es mejor Big sword and hatchet. Lo voy a cambiar. Ha llegado la hora de trajardear. Ha llegado la hora de trajardear, gente. 150. Está bien. Y le voy a meter bien de destreza. Menos fuerza. Me gustaría llegar hasta ahí, macho. Me gustaría llegar, pero no llego a no ser que me quite constitución. Que dentro de lo malo tampoco me importa. Ahí está bien. Y hago así. Y los puntitos que me faltan... Vamos. Venga. Amelé. Amelé. Como los hombres. Nada de palo de fuego. Espada de fuego. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No se si es buena idea eso. Es que cualquiera se acerca. Hijo de puta, tío. Cualquiera se acerca al bicho este. No ha gustado poderse cambiar de build-time rápido. Hijo de puta, tío. No ha gustado poderse cambiar de build-time rápido, eh. No ha gustado poderse cambiar de build-time rápido, eh. Vale, esta mal Uy esta me la tampo Uff vale, ves, diferencia de tres esquives y dos Vale, nooo pero joder hermano Pero si que no para de soltar... Cuidado, cuidado, que te vuela Es que no para de soltar cosas tío Tienes que estar pendiente de las cosas que te tira ahí Cuidado, muerto, muerto, muerto Vale, vale Vamos a revivir Vale Vale, esta es la putada, esta es la putada ahora Que se muere Ay dios, no, no, no Es mas dificil a melee eh Es mas dificil a melee tío Ostias Mmmmm Como lo hacemos gente Hielo Void Es que el void no tengo ni Ni quien puesto A ver si me da tiempo 300 300, 200 Es tocho Es tocho Bastante chubo eh Bastante chubo eh Bastante chubo, y es que es una lluvia con movida de fuego Mira Llevo la mierda esa protección de llamas llanas Si es que me esta poniendo fino tío El hijo de la grandisima A lo mejor me hace falta menos ópalos y mas Osea menos Menos gemas negras y mas ópalos Puede ser eh Vale, creo que con hielo mejor Vale Espero mas atras y ya esta Desde aqui, de distancia De distancia Metiéndote pasos Ah, se nota que están haciendo ahora Mucha Esta mazmorra es full de lejos Full de rango eh Tanto este boss como el segundo Para hacerlo muy a rango Están nerfeando demasiado a los medes tío Me recuperan tanto ocho De hecho es mejor siempre los magos Cuidao Cuidao que te pone a palo Si le meto pesados Le meto quemadura Ahora mismo Ah, si le meto pesados A ver Oh, no transcribe Vale, vale Lateral, vale Si le meto pesados No pasa nada Voy a intentar no gastar la vitamina Cuidado Cuidado, viene movida esta, ¿ves? Justo al hacerlo donde estoy yo Vale, no pasa nada Vale Vale, bien, bien, bien Ya lo vamos viendo el rollo Cuidado, vale, no me la juego Lo tira como... Ah, lo tira con forma Pensaba que lo tira barbando, no me fija hasta ahora Hace como una especie de escalera Vale, cuidado, a este no le puedo revivir Porque está justo encima del fuego Se está bañando en el fuego la camus Se está pegando un baño de fuego Imposible revivirle Si revive Muere A ver si se va el fuego Vale, cuidado Cuidado ahí No se va el fuego Ahí está Rápido Uf, ¿qué está pasando? Vale Lo acabo de salvar, no sé cómo He matado el fuego He matado el fuego No No, 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 no Ah, qué putada Me la ha liado el hijo de puta Me la ha liado, me la ha liado, me la ha liado Me la ha liado, pero que te cagas tú Esquiva eso Joder, tío Es que estaba corralado Cuando te tira eso te vende Hijo de puta No voy a esquivar Vale, buena Gracias Esquivamos esto Esquivamos Vamos tirando ya esto ¿Me da tiempo? Vale, muy justito Pero sí Vale Mete bastante hielo ahora este Este tío Vale, cuidado Va a ser el giro Ay, no, cabrón Lo hace cuadriple Lo hace cuadriple Lo hace cuadriple, tío No me he dado cuenta No sé si me hará falta el hielo No sé si me hará falta el hielo Así me hará falta el hielo Así no Pum, 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 pum Pum, pum Esta, luego Era Este Este, ¿no? Así Este Este, ¿no? El hielo, tío Creo que me hace falta Va, ¿se la hacen ya o qué? Se la hacen, se la hacen Se la sacan, ¿eh? Paga los dos fogos No estoy acostumbrado a usar esta will Con esta no puedo cargarle a nadie Vamos ya al martillazo Tiene mucha vida, el hijo puta, ¿eh? Tiene mucha vida Me lo baja, mira Le baja muy poquito A este A este le van a bajar seguramente De daño, ¿eh? De vida Es que mira toda la movida que tira Con un M10 esto va a ser infernal Esto va a ser El inferno Está difícil, ¿eh? Creo que me tiene la cajita esta Orbe Báculo de las mareas Báculo de vida De flagelo De las tierras A ver, ¿qué se ha fumado, tío? No le he picado A ver Abrazo divino Abrazo de luz Si es que no tiene ni bendición Pero esto ha visto esto Esto que mierda es, tío Me lo guardo Porque hace temporada Y no sé qué Pero esto que mierda es, tío Va, va Vamos mejorando Vamos mejorando Poco a poco Al final lo sacamos, ¿eh? Esto al final se saca Cago en 10 Yo me meto aquí al hielo Uf Vale, dura poquito Pero dura lo justo Para no morir Ataca más rápido el hielo O soy yo Como que no han subido, ¿eh? No llega a eso Me tengo que acercar más Aún me da miedo Acercarme Mete 2.000 No sé si renta tanto Esa habilidad, ¿eh? En verdad Está guapa la animación y tal Pero no sé si renta, ¿eh? Para encadenar movimientos Si a uno que está muy vendido Le metes un movimiento En plan guapo Y luego la patada esa Para rematar Eso sí está bien Pero no sé Está chula, pero sin más Vamos a ir a este ruto Vale, cuidado Vale, aquí es el problema ¿Puedo hacer así y esquivarlo todo? Oh, no Solo puedo esquivar uno Vale Bueno, pues Ya lo sé Puedo esquivar uno Solo Ah, está en la camus En el suelo La camus Otras Estás encima Encima del fuego Siempre encima del fuego Ahí no me puedo reír No se va el fuego Ahora Vale Vale Cuidado Aquí vienen los problemas Está en un mal sitio Para revivirle Pero malísimo Vale Me quita mitad de la vida Ya Puso otro botón A ver si hago una cosa Me cura Ya paniqueo Uh, mete más el palo de fuego Aún así, eh Mira Le mete dos mil Quizá le metería más el otro Cuidado Cuidado, cuidado Ahí Vale Vale Cuidado Y ahora se empieza a poner el chulo Vale Vale Vale, paniqueo, paniqueo, paniqueo Vale Mi puta madre Me está molando la vida Cuidado No, 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 no Puta esta mina, tío Estoy súper bendito Con solo dos esquives, gente No me acostumbro, tío Ya lo digo Estoy acostumbrado a que iba a ir tres veces O incluso cuatro Tres a ligera y cuatro a media O cinco A media creo que son hasta cinco Si lo calculas bien Solo con dos Me siento muy mal, tío Me quedo vendido enseguida Vale Lo tengo que gastar Pues si no Va, a ver si se puede Ya lo tenemos Va, a morir Tiene hijo de puta Vale Sin cagarla ahora, eh Vale Cuidado, hace eso Vale La cagué Va Salvada Salvada No sé ni cómo No sé ni cómo Me salvó esa, eh Va, no lo caguemos Estos son buenos Todos, chavales Yo lo estoy esquivando Porque soy un puto mago Y un puto mago Lo esquiva de puta madre Pero yo jugué a la melee Tío, están haciendo de puta madre Son muy buenos Están haciendo de puta madre La melee es mucho En esta mazmorra, eh Mis respetos Vamos Muchas gracias aficiones Este para vosotros Vamos No to the second boss Jesucristo, tío Después de esta mazmorra creo me voy a ir a cenar, eh Hostias No, this is fun Puber Good job Está guapa la mazmorra, eh Me mola que sea difícil, eh Ya que hay que intentarlo varias veces Pero para farmigas en una mutada Va a ser jodido Vale Esta movida Que hemos activado Activa Activa eso Pero luego Tiene pinta Que en el final ¿Ves? El final de la mazmorra está ahí A ver que hemos activado esta movida Que va para acá Vale Luego lo veréis Tiene pinta que esa mazmorra va a seguir En un próximo parche Van a hacer la segunda parte de esto Para activar Otro rayo que vaya al centro Pero desde el otro lado Que es como de hielo Es una zona como de hielo y tal Es como Esta parte como la de fuego Y la otra parte va a ser como la de hielo Tiene buena pinta, eh Con lo que están haciendo aquí Pero hay que enterarse un poco Del lore de los varegos Porque no No me entra de nada Sé que son humanos Y parece que no están infectados Ni nada Simplemente son humanos Como si fuera otra pasión más Como Los saqueadores Los alianzas Es como otra Otra Pasión Pero no sabemos bien Qué es lo que hacen Yo por lo menos No me he enterado Del lore todavía No sé si explicaron algo Por ahí antes De esta destrucción Porque ya estaban antes Estos bichos No sé qué lore tendrán Fuego, fuego Palo de fuego Amigo Palo de fuego Ahí está Me estoy quedando sin maná Por primera vez La primera pasión de maná Que me tomo Un trama morra Se nota mucho Al bufo Que lo han metido A la maná Ese es difícil Este te gasta Hay que gastar Mucha movida Ahí está Lanza Empiria De Montaraz Maldad Pero no es No es no net Es una chusta Esto ya lo hemos sacado antes Esto le voy a bloquear Para no borrarlo Quieto parado Quieto parado Muerto 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 Patada Muerto Muerto Siguiente Aquí como que están fabricando algo Es como una fábrica esto Pero no sé qué hacen No sé qué fábrica Tiene un bácula de vida Tiene un bácula de vida Tiene un bácula de vida Pero ataca con fuego Tiene un bácula de vida El típico El tipiquísimo ¿Ves? Pero ataca con fuego No es healer Vale Me gusta Numeritos 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 Patada Salvajada Tío Callado de clérigo Un callado Así le he llamado a mi abuelo A las garotas El callado Porque no hablaba Básicamente Siguiente Voy aquí con el parkour Este Lo mismo Terminamos en el fuego Y morimos Perecemos Muy bien Uniforme de rudito Eso tampoco es con nombre ¿Verdad? ¡Oh! Bola de fuego La bola de fuego Me la pongo de una ¿No? Lo voy a poner Lo voy a poner La pérdida La bola de fuego Le voy a meter No subirá Esto legendario ¿Verdad? Si es Numer Si es con nombre Con la bola de fuego Si es Numer Pensaba que no Tú Parecía cutre Parecía un pantalón cutre Y como ponía de rudito Pensaba que era de eso Lo típico De montaraz De no sé qué La bola de fuego Mejorada Ahora sí que sí Mira Ahora sí que meta La bola de fuego Va Brutal No parecía Numer Me ha dado por subirlo Porque me parecía raro Y según la teoría Según la teoría Al tener el entrecomillado Es que no tiene ni entrecomillado Ni nada Puede pasar por desapercibido Como que no es legendario Pero sí lo es Cuidado Cuidado a la hora de borrarlo Que sí es legendario Y bastante bueno para el PV Tengo que decir No tiene resiliencia Pero Para el PV no sirve ¿Qué tiene? Renovación, bola Y fuerzas renovadas En vez de fuerzas renovadas Si llega a tener Residencia Ya estaría Cuidado ¡Hostias! Pedrín ¡Hostias, Pedrín! Vale, la gráfica mía Tiene que estar a dos Oh, que está fresquita Cuando vas al mundo abierto Se pone a tope En la gráfica En la mamora Baja bastante El rendimiento No pide tanto Vale Ah, está guapada La mamora Aún así Mi mamora preferida Sigue siendo tempestas Pero esta Puede estar en el top En el top 3 De las mejores Vale ¿Qué tengo que hacer con esto? Se puede bajar por aquí Eh, colegas Se puede bajar por las escaleras Pero Pero la verdad Es que había aquí Una bajada Sinceramente Pues esto Para hacerlo mutada Como es aleatoria Y tal El tema de los códigos Habrá que tener comunicación En plan Decir los símbolos Para no tener que bajar Y tal Y subir Y perder tiempo Habrá que tener comunicación Micrófono Nuevo requisito Para hacer más morras Ahora Tener micrófono Hostia Qué guapo es el personaje Es que Lo hace marado Sir Sir Dukas Te tiene que saltar Un trabuco guapo Vale Es brutal Este combo Full areas Está de puta madre Esto nos activa ¿No? Vale Cuadrado X Círculo Cuadrado X Círculo Uy Perdón Se sube ahora Cuadrado X Círculo Voy Voy Yo lo activo Aigo 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 Cuadrado X Círculo Triambul Joder, hermano Qué bicho más pesado, tío Por favor, déjame No, ahora el otro Joder, hermano Se me está liando aquí, eh Se complica la movida Colega, mátalo, mátalo, por Dios, mátalo Por favor, por favor, mátalo Jesús, tío ¿Cuál? ¿Ha puesto otro diferente? Y aún así no ha salido Qué raro Era cuadrado de X No era el círculo, era como una D ¿No? ¿Cuadrado de X, D? Ah, no, se cambió luego ¿O es cada vez que lo reseteas? ¿What? Antes era este, a la izquierda, este Y luego era como una especie de D Qué raro Ni idea Círculo Triangle Squirt Qué raro Yo lo vi de otra manera Oh, oh my god Final boss I got a big shot, big shot Oh my god I got to kill him with my palo de fuego Ah Palo de fuego, hijo de puta Socorro Palo de fuego Se ha picado, se ha picado A ver si decir lo del palo de fuego Y se ha picado el bicho Ay Dios, ay Dios, ay Dios Paniqueo, paniqueo Cuando veo que se me acerca, paniqueo y las otras dos esquives Bola de fuego Vale, cuidado Carrefour, Carrefour, Carrefour The ground No hay una mierda No hay una mierda Vale Manado Raro gastar una poción de manado Este he dicho más fácil que el otro El otro era más chungo Cuidado Llega hasta ir a patado de fuego No, no No, no llega tan dejos Cuidado, 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 cuidado Buah, no sé cómo ha pasado Ah, siete quemaduras tengo La haberme movido por ahí Tenía siete marcas Uy, ahora las tengo, un poco más La mierda esa del sur Es que no hay sitio seguro Ay Dios El Hitler El Hitler Se nos muere, tío Cuidado Es que no pillamos a bro Tenemos un tanque en verdad Pero Pero como que barrando en el bicho Igualmente No lo sé Ay Jesús Las bolas Las albóndigas Ay Dios Ay Dios La albóndiga Ay Dios La albóndiga Uy 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 La albóndiga Jesus Christ Cuidado, cuidado, cuidado Bola de fuego Yo me quedo aquí en la esquina Tío Y es que no me muevo Macho Que lleguen los ataques Si quieren Pero yo de aquí no me muevo Hermano Que lo cura Que bicho Que está pasando No sé ni de que está haciendo el bicho Yo ya La ataco cuando puedo Y ya está Que puta locura Cuidado Bollingue Ahí va Ahí va Bollingue Yo aquí en la esquina Macho No salgo de ahí Ahí murió otro El akamus Hostia Cuidado Vale Tomar por culo Predice eso Predice esa No es que no me da tiempo No me da tiempo Joder Vamos Ni con reflejo De gacela Tío Pero dice eso Qué hostia Tú Qué hostia Me ha pegado Qué colleja Macho Hostias Y estoy En En China No me han dicho ¿Por qué me ha pillado? ¿Por qué estoy en el principio De la mamora? Ah no No estoy en el principio Ah Sala de control No sé Jesús Voy a poner el Trabucation Si veo qué tal Tampoco era mala El Trabuco me mola Yo creo que Yo creo que este parche Nunca lo he aprendido a usar bien Y yo creo que por fin Este parche va a ser perfecto Para que aprenda a usar el Trabuco Palo de fuego y Trabuco Creo yo Va a ser Va a ser Un momento idólico A ver El tema de la comida Sigue bien Vale Tengo gente No puede ser No puede ser Llego a nosotros Mejor así Con el Trabuco También he metido una buena Es más explosivo Se me ha apagado la tele Y no veo Ahí está Tengo un directito en la tele Para ver si No se cae Ni nada Eso es Ahora mismo estoy streameando Y grabando A la vez Y el PC está A 55 grados Y 40 de uso Para flipar Y luego intento jugar al Tarkov Y no funciona Cuando se nota Cuando un juego está mal optimizado Como lo dice Es que tu PC Es una mierda Buenísimo el PC No será el juego Está hecho como el orto Grabando y streameando a la vez Y a 2K encima 2K 30K de bytes 30.000 bytes En la grabación Y 16.000 En el direct Es decir En teoría La gráfica Debería estar Sojena un poco Con la calidad Pero no Kigachat RTX Kigachat Con un mismo PC No he hecho en falta Las vías estas De correr Con el palo de fuego No he hecho en falta Para nada Me estoy acostumbrando Bastante a usarlo Cuidado 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 Que es bastante Problemático Cuidado 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 No tengo Pulación No tengo Pulación Uff No tengo Pulación Ahora Joder Estaba ahí Va a faltar El pelo De un calvo No llega No llega Tiene un rango Guapo Pero no llega Tan dejo O no llega Por el escalón Creo Por el escalón Tiene que ser Cuidado 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 La forma dura La forma dura Vale Gracias Vamos a por el Tengo Tengo Cuidado Tengo miedo Tiene más tiempo Escribando Que pegando Al bicho Vale Aquí Joder Macho Te decides Escapo El trabuco Está guapo Para hacer eso De esquivar Vale Vale Lo tenemos ya Vale 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 Vamos a acabar Con su vida No te creo Cabrón No te creo No te creo No te creo Me la he jugado demasiado Cura 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 Aquí estoy Cura 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 Que ese estanque Que ese estanque Se me mete Yo me lo cargo Yo me lo cargo Yo me lo cargo Se lo tanquean Cuidado Vale Yo me lo cargo Yo me lo cargo Yo he jugado a M6 Que me lo he jugado mucho antes Me he liado un poquito Ves Ves Yo se mete Ves 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 ¿Qué vas a hacer, hijo puta? ¡Sorpréndeme! ¿Qué vas a hacer? ¡Hijo de puta! ¿Qué vas a hacer? ¡Eso! ¿Qué hago esto, hijo puta? ¡Palo otro foco! ¡Susun! ¡Susun! ¡Lets go! ¡Susun! ¡Good job, my brothers! ¡Final, we killed the boss! este dungeon tiene el segundo personaje, el segundo parte aquí, el segundo parte aquí, los ojos pero hay más? sí, el segundo parte, en la derecha en la derecha, en la derecha, en la derecha o es eso? sí, parece que este es el fuego y eso parece que es el fuego creo, tal vez, no sé muy bien, bro yo estaba diciendo que quería un fuego sí it's a good dungeon, I like it pues guaparda, ahí la tenéis, la mazmorita, muy guapa joder, en el final, tío en el final, el palo de fuego al final he salvado, eh, la mazmorita un poco ahí ay dios está jodida, eh, está jodida esta hay que verla en M10 no sé si... en el M10 vamos a sufrir un poquillo, la verdad vamos a ver un poco rápido, a ver si carga rápido, porque esto tengo el juego instalado en el HDD y va un poco como el orto vamos a ver un poco que me han tirado por encima y dejamos por ahí el videíto, vale vamos a ver que me han tirado le tiran un espadongo que es bizarro total para esta mazmorra para humanos el problema es que yo esta mazmorra la veo muy para para jugar así como estaba haciendo yo ahora a rango, incluso con el arco, eh yo diría que incluso más con el arco porque el arco mete un huevo yo creo que más que el palo de fuego porque el palo de fuego es muy de cerca aun siendo rango es muy de cerca y el hielo igual y el trabuque igual son rangos pero muy de cerca no es pasadera ni rango en cambio el arco puedes disparar desde la conchinchina que sigues metiendo un huevo y encima es rápido te pones con el triple tiro con el tiro penetrante y luego con el... ¿cuál llevo yo? yo llevo la lluvia lluvia de flechas que mete sangrado y la hostia luego el triple y el penetrante lo uso ya hacia ahora y va bastante bien y luego pues no se si el de stral o la que quieras test player number 2 como bien vale voy a ver que ha caído vamos a ver que ha caído por cierto esto pues ya lo habéis visto básicamente coge las piezas de tu build las pones ahí y por ejemplo esta es la build de melee hago así pum full melee solo tendría que cambiar los atributos quiero ser mago vuelvo aquí pum equipar y te ponen todo esto es lo que van a meter nuevo que está muy guapo espero que metan más slot gratis mínimo 5 mínimo 5 con 2 está bien pero me quedo corto yo por lo menos me quedo bastante corto yo podría poner mi build de espadón godestral y luego la del arco ya con eso en verdad me hace bastante arreglo para no marearme tanto pero pfff miedo me da que los demás sean del pavo pero bueno vamos a ver que han tirado vamos a ver que nos ha caído ah vamos a ver uh esto pinta guapo eh tiene novia constitución es poca constitución pero vamos a ver con la tercera perk a ver si cuenta uff bizarro eh muy bueno tío muy bueno muy bueno este si es un chaval que usa un igualito que este uno que que va con 5 de constitución si no giles y usa un igual que este lo único malo de esto es los 10 de constitución pero son solo 10 son solo 10 y aun así aun así con solo 10 llegas a a lo que tienes que llegar tu cuando haces yo cuando hago por ejemplo a ver un healer vamos a ver vale no tengo nada de concentración pero llegas de sobra en teoria si fuera toda inteligencia toda inteligencia menos 10 puntos te quedarias a 15 llegas de sobra hermano escucha estoy explicando cosas me dejas en paz que me parejo duelo duelo eh uh uh pique 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 eh pique de healers uh cuidado dios dios batalla épica eh wow batalla de NPCs se la hace eh se cura se cura se cura el hijo puta si es healer si mira se tira arias y todo está guapo ese modo cura al a ver cura al colega a ver no ese es saltero le cura le cura lo le cura le cura tu esto es de hit roll esto es de hit roll look it's a real healer he heal his friend he heal his friend he heal his friend me piro guapardo eh ese mob a ver si no me ve vale por lo que digo que llegas de sobra a que estas de puta madre que no te falta mas eh no se ni que estaba hablando sinceramente voy a ponerme los atributos como estaba antes que iba bien 300 de inteligencia y tal y iba bien asi a ver si me voy a dejar ostia que pesados tío ahora han cambiado otra cosa que puedes cambiar los atributos aunque te esten pegando que antes no se podía se te ha bloqueado lo cual esta bastante bien vale que mas me han tirado esto esto no es legendario esto tampoco este martillo me lo han tirado antes pero es random este te lo tiran también esta mas morra pero es bastante mas largo me han tirado esto que no es legendario me han tirado este martillaco que lo vamos a subir vale martillo de humanas cuidado cuidado que esto puede ser guapo tambien nos ha puesto la opcion esta nueva de enviar conjunto listo incrustar gem ostias esto tambien es nuevo y las tienes aqui todas colocaditas mola vale vamos a subir este fortalecido con navidez el fuego en cadena es lo peor que tiene pero es parecido al espadongo esto es del esto es del esto es una mierda es del season pass este que han metido nuevo y luego el espadongo este este de aqui este 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 de la mas morra que esto si que es bis tiene flagelo de la mas morra golpes agudos que esto es bis para espadón y fortalecido con navidez que tambien es bisardo es un espadón muy guapo esto tambien hemos conseguido antes que es lo de la bola de fuego que no se porque no la tengo equipada ahora me la quita sin querer pero bola de fuego 31% de daño a objetivos con más de 50 de salida pero no tengo mas gemas para ponerle de fuego no? si tengo esto es quemadura no se que vale pues le pongo esto le pongo esto vale y esto lo vamos a hacer asi equiparlos vale asi esta vale que mas tira el corazón de fuego que ya veis esto es bisardo esto si que es un bis para gilera salud protección de llamas y purificación esto es un bis es muy bueno asco hace cambio esto tambien es bastante bueno cambiaría de renovación por robustez pero no si es bueno esto es una mierda vale nada mas tiran todo el rato lo mismo el camuleto vale una mascara esta mascara esta mascara es random esto es random pero quiero ver la skin a ver quiero ver la skin porque esto es nuevo uff esta guapa eh mola vale es ropa de empidio de la masmorra nueva básicamente mola y nada mas amigos nada mas hasta ahi la masmorra del dia de hoy la masmorra nueva bastante guapa me ha gustado sinceramente muy muy guapa mis 10 amigos guapisima masburra de foco